Hola, doctor. Hoy es un día muy especial para todos ustedes como periodistas y estamos en un lugar muy especial también para ustedes. Estamos en la Casa de la Palabra y estamos en la Casa de la Ciencia y la Libertad de la Ciencia. Mi nombre es Carlos Juan, yo soy el consagro de la marca aquí en España y hoy me dedico a ustedes en calidad de vicepresidente de la Dostor. A mi derecha se encuentra José María Lianio, que es nuestro secretario general. A mi izquierda, Pedro Díez, que es nuestro responsable del área de movilidad segura y medio ambiente. Como les he presentado a algunos de ustedes anteriormente, hace poco nos acompañan más compañeros, marcas, amigos de la asociación, de la Junta Mundo, de la Junta Directiva, que les presento a continuación. Santiago Inglas de Triunf, Paloma de Triunf, David Canosa en representación de PMV, Ramón Bosch, en representación de Kawasaki, Lorenzo Marín, en representación del grupo Piaggio y tengo a Víctor González, en representación de Yamaha Motor España. Les pido disculpas, en nombre de Duarte Igas, el presidente de Onda Montesa, que no ha podido asistir, generalmente. Les he convocado, sobre todo, para ofrecerles un balance de lo que ha sido el año 2014, ofrecerles una visión, una visión de cada ejercicio de este año, y de contarles también la actualidad del sector y algunos retos importantes, como los que estamos trabajando con la ciudad de Madrid, que esperamos que finalmente se consoliden nuestras aportaciones.